Vamos ahora a hablar, amigos, de Gabriel Coronel y Kimberly Dos Ramos, que cada noche podemos disfrutar en la pantalla de Telemundo en Marido en Alquiler. Pues ahora les tocó el turno de meterse a nuestras preguntitas del chismógrafo y ni se imaginan lo que le pudimos sacar a cada uno de estos personajes. Y no son Antonio, ni tampoco la chica que lo hace sufrir, sino Gabriel y Kimberly. Vamos a escucharlo. ¿Cuál es tu color favorito? El color favorito es el azul. Rojo. ¿Comida favorita? La comida china. Toda, pero en especial el sushi. ¿Qué te pone nervioso? Una mujer como Jessica que me hable. Cuando algo no está saliendo perfectamente como quiero que salga. ¿Cuál es tu beso favorito? Mi beso favorito es el beso de la mañana, el primerito. ¿Y si te tocara hacer el papel de un superhéroe? ¿Cuál escogerías? Yo creo que como que Batman. ¿Cuál es tu apodo? Mi apodo Gabo, me dicen Gabo. ¿Cuál es tu lugar romántico favorito? La playa. ¿Cuál es la canción que siempre te hace bailar? Las canciones de Juan Luis Guerra. ¿Qué te molesta? El irrespeto y la impuntualidad de las personas. Uy, me molestan las mentiras. Ay, ay, ay. Así que chicas, si quieren conquistar a Gabriel Coronel, más vale que no le digan ni una mentira, ¿eh? Porque si no, ahí mismo que las corta. Y bueno, si quieren conquistar a Kimberly, más vale que lleguen tempranito a la cita porque la impuntualidad es algo que realmente no va con esta actriz. Gracias.